¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Si como bien estáis viendo en pantalla como era de esperar, porque como ya sabéis siempre Ubisoft tienen los mismos parámetros de su vida de contenido sobre una nueva temporada antes de la revelación, siempre lo he comentado, pues tenemos el primer teaser de lo que va a ser el nuevo operador de esta segunda temporada de este año 8, 7, no me acuerdo muy bien en qué año estamos. O sea, ¿es el año 8? Sí, es el año 8, claro que es el año 8. ¿Por qué he dicho año 7? Bueno, increíble. A ver, como era de esperar, tenemos en este caso la primera imagen de este nuevo operador que la verdad no me he querido spoilear absolutamente nada, porque bueno, como ya sabéis, han habido problemas en Ubisoft España, no hemos podido probar la nueva temporada, todos los creadores de contenido, no solo yo, y bueno, por cosas que han pasado, pues no la hemos podido probar. Y bueno, desde hace un montón de meses, o sea, no es cosa de ahora, se había filtrado ya el contenido de esta temporada y lo que hace el operador, nombre del operador, habilidad del operador, armamento del operador. Y sinceramente no me he querido spoilear nada, en su día lo vi hace unos meses, pero claro, han pasado unos meses, no me acuerdo. Y sinceramente no me quiero spoilear nada hasta el día de la revelación, que como ya sabéis, es el día 14 de mayo. Pero una cosa antes, como bien he dicho al principio, Ubisoft siempre tiene los mismos parámetros de su vida, en este caso de cosas oficiales sobre una temporada antes de su revelación. Y esto es el teaser, la primera imagen de lo que es el nuevo operador. Falta el tráiler, amigos y amigas, del personaje, donde nos van a mostrar lo que va a ser su arma principal, muy probablemente su armamento, a lo mejor se ve su pistola porque la tiene en el bolsillo o lo que sea. Pero principalmente donde se va a mostrar la habilidad, lo que hace la habilidad, a lo mejor algo no tan cantoso, cosa que otras veces han hecho. Pero, bueno, hay veces que lo han intentado disimular más, pero la cuestión es que falta todavía un tráiler de lo que es el operador con su habilidad. Y lo van a tener que sacar mañana, o sea, si no es mañana lo van a tener que sacar ya, dentro de muy poquito tiempo. O no sé si lo van a acabar sacando, porque también Ubisoft ya sabéis cómo hacen las cosas, ¿no? La revelación es el día 14, ¿vale? Dentro de dos días. Así que estaremos, obviamente, reaccionando, bueno, a la revelación, a todo el contenido de la temporada. Estaremos reaccionando en directo, tanto en mi canal de YouTube como en mi canal de Twitch. Así que todo el mundo suscribiéndose a este canal, siguiéndome en mi canal de Twitch y, sobre todo, seguirme tapere todas las redes sociales. Quien no tiene Instagram, quien no tiene Twitter, quien no tiene TikTok, no os cuesta absolutamente nada. Y más, si os queréis enterar de todo el contenido que se ve en el cubista, ¡NUEVA TEMPORADA! ¡No me entretengo más! ¡Vamos a hablar de esto, amigos! A ver, los colores me parecen una de la puta locura. Esto sí que es cierto que los colores y tal ya los habíamos visto antes, porque en el teaser de la habilidad era muy color. Este moradito, rojo, tal, no sé qué. Y yo cuando he visto la imagen, o sea, he dicho, ¡hostias, qué guapo, cabrón! O sea, me parece el operador como un puto elfo, tío. Pero me parece la polla, o sea, me encanta, la verdad. Eso sí, no vemos nada de armamento todavía. Lo que sí vemos es un tío tocho, es un tío con un armamento, un armamento, perdón. Con un blindaje tocho, vemos tres coronas aquí, que me acabo de fijar. Pero lo que principalmente vemos es como un disco con la cara esta, con esta calavera que vimos ya, que es obviamente la habilidad. ¿Qué hará la habilidad? Bueno, pues tiene agujeros por aquí que va soltando como humo. No tengo ni idea, tío. O sea, es un disco. Me recuerda al disco de Sence. Esperemos que no sea lo que hace la habilidad de Sence, porque sinceramente me pega un tiro en la polla. Yo creo que no. La verdad, pero lo que es estéticamente mola muchísimo el personaje, mola muchísimo el operador. La verdad, está muy guapo, es lo que os digo. Yo en el momento que lo he visto digo, ¡hostias, me recuerda a un puto elfo tocho! ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, maligno, ¿sabes? O sea, está muy guapo. El flow que le han dado, el estilo que le han dado, los colores que tiene esta temporada me gustan mucho. Ese morado con ese rojo combinado me parece la polla. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa estos días. Como he dicho antes, el día 14 será la revelación de la temporada y estaremos reaccionándola en directo. Así que, bueno, si te quieres pasar por el canal para enterarte absolutamente todo, ahí estaremos. Comentar más cosas sobre esto. Repite mucho, repite incluso dos veces lo que son las tres coronas estas. A ver, a mí lo que me puede venir a la cabeza sobre este icono, sobre estas tres coronas, es que muy probablemente sea una nueva escuadra que llegue para esta temporada a Dread Factor. ¿Puede ser? No lo sabemos. O sea, no tengo ni idea. Puede ser, porque al final, no sé si lo sabéis, pero puede ser que todos los operadores que hayan salido a partir de la primera escuadra que se formó en R6, puede ser que hayan ido saliendo con parches en los uniformes de la escuadra a la que están vinculados, o me acabo de fumar un porro. Puede ser que me lo acabe de fumar. Pero, no sé por qué me viene eso a la cabeza. O muy probablemente sea porque en la ficha, eso sí, en la ficha de cada personaje, tú cuando te metes en la pestaña de agentes, en la ficha de cada personaje obviamente te sale de qué facción o de qué escuadra está asociado, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos a ver si esto es una nueva escuadra, veremos a ver si es total. Os recuerdo que Harry, en este caso el que lideraba o el que era el cabeza de un poco todo sobre Rainbow Six, bueno, ha muerto, ha fallecido, o sea, ha venido un tío con máscara y le ha pegado un tiro, la verdad. Y ahora, pues bueno, el equipo de Rainbow Six va detrás de él. O sea, veremos a ver, veremos a ver qué acaba pasando con todo este lore de R6. Y nada más, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. De momento no sabemos si es atacante, si es defensor este personaje, no tengo absolutamente idea de absolutamente nada. Y veremos a ver qué acaba pasando, veremos a ver qué acaba pasando. Dos días para que se revele esta nueva temporada, tengo ganitas, sobre todo cuando no he visto nada, la verdad. Lo repito mucho esto porque es verdad, o sea, es de las primeras veces, es la primera vez en muchos años que no me he spoileado de una temporada, os lo digo completamente en serio. Y aunque muchas veces haya podido probar la temporada y siga teniendo ganas de enseñar el contenido, porque ya sabéis cómo soy, esta vez tengo más ganas aún por saber lo que viene. Que realmente ya sabemos lo que viene, pero bueno, siempre hay cosas escondidas, información sobre el personaje, cosas que obviamente no dicen que van a salir y que van a acabar saliendo. ¿Vale? Así que veremos a ver, veremos a ver. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Ese adiós!